¡Hola, Tete! Muy bien, felicitado. Diez puntos. Muy linda voz de delincuente pone, Saini, ¿eh? Me encantó eso de perra. Jugoso, jugoso. Acá están... De esto ni una palabra nadie. Lo mismo digo. Ah, bueno, sí. En unos días pases... Sé contar, Saini, sé contar. En unos días pases y hacemos otra. ¿Cuándo quieras, señorita? Un poquito más fuerte. Elisa, que rico, te voy a destruir. Manuel Adolfo será mío. ¿Qué pasó? Me quiere matar. ¿Cómo? Te juro, me quiere matar. Me amenazó. Me amenazó, me quiere matar. Bueno, tranquilízate, tranquilízate. No, no, me puedo tranquilizar. Tenemos que irnos. ¿Qué quieres hacer? Pero no es la solución, mamá. ¿Cuál es la solución, Clara? ¿Qué? Vos lo vas a enfrentar a Olmos. No puede ir a policía, vas a poder vos. Pero, ¿por qué no, mamá? Si nos juntamos todas las mujeres, nos armamos, nos organizamos, lo vamos a poder atrapar. Pero, Clarita, ¿qué querés? Que te acuchillen otra vez. Yo no me voy a quedar sentada, mamá. Nos tenemos que armar. Lo podemos atrapar, te lo aseguro. Estoy de acuerdo. Mira, Ana, te lo pido, por favor, no me hables vos, ¿eh? No seas resentida. Marcia y yo podemos reunir a las mujeres y vos, con tu natural poder de convencimiento, organizarlas. ¿Ves que no te guardo, Franco? Por favor. Pero, ese, mi Pippo, ¿cómo se te ocurre ir a enfrentarlo así a Costa? Yo no entiendo. ¿Qué tenés en la cabeza? Bueno, che, te quiero ver a vos y te afran a tu vieja. ¿Entendés lo, el pibe? Sí, lo entiendo. Lo entiendo, pero lo quiero seguir viendo vivo. Se lo van a cocinar. ¡Bueno, santo! Voy a ver si está tu germo. ¡Muda! Santo, escuchame una cosa. Yo, es que me desesperé. ¿Sabés qué feo saber que este Costa, este delincuente tiene a mi madre? Yo me pongo como loco. Y bueno, por eso fui como fui. Ya sé, Pippo, pero tenés que parar un poco el carro. ¿Cómo está la muda? ¡Qué raro! ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Se habrá ido al hospital? Bueno, no, no. Tranquilicense. ¿Se fijaron en el puerto? No, no, esto me da mala espina a mí, ¿eh? ¿Cómo mala espina? Esto me da mala espina. En el puerto. ¡Pippo, fíjense en el puerto! ¡Muda! ¿Hola? ¿Pero estaban ahí? ¿Cómo no me avisan? No, es que recién llegamos. Pippo está bien, pero Costa no largó a Amanda. Dice que no la tiene. ¡Miente! Oíme una cosa. Por supuesto que la tiene, lo que pasa que no la va a largar hasta que no aparezca con Aje. Tiene que aparecer. Hay que buscarla. Ya no hace falta, padre. Apareció el féretro. ¿A dónde estaba? En la bóveda de Costa. El cuidador avisó que estaba allí. ¿Escuchaste? Sí, ya sé. Es muy raro. Además, si lo hizo para presionar, ¿por qué iba a dejarlo en un lugar tan fácil de encontrar, no? ¡Ay, Dios mío, santo! ¡La muda no está! ¡Desapareció! Ay, Dios mío. Ojalá no sea lo que estoy pensando. Mirá si esta basura de Costa cambió a Amanda por la muda. Tiene que estar en el hospital. Dame, santo. ¡Padre, después lo llamo! ¡Tete! ¡Tete, enchufame ahí con el hospital. ¡Mecina, habla! ¡Urgente! ¿Qué pasó? No encuentran a la muda por ningún lado. Desapareció. Una mujer embarazada. Costa no tiene límite. No lo conoce. No lo conoce. Y mejor que haya sido él y no Pedro. No puede ser, carajo. Aquí vas a estar lo más bien. Ya vas a ver. Nora, por favor, te lo pido. ¡Déjame ir! Que le vas a hacer mal al bebé. No te agites. Conmigo vas a estar bien. Y el nene también. O la nena, Dios dirá. Acá tengo una cazarita. Porque hace frío. Tenés que taparte. Tápate la pancita. Ahorita está todo así. Medio, medio. Medio sucio. Porque recién vinimos. Pero vas a ver lo lindo que va a quedar. Nora, por favor. Nora, no te voy a vender a mi hijo. Te lo pido, por favor. Por favor, déjame ir. Irma, querida. Ya sé que no me lo vas a vender. No me importa. Yo me lo pienso quedar igual. Coraje es amigo de los Jauregui. Puede venir a buscarme en cualquier momento. Mirá que sos graciosa vos, ¿eh? Qué loca. Ponete cómoda. Quedate tranquila. Yo después te traigo algo rico para que comas, unas revistas, para que leas. Sabes leer vos, ¿no? No estoy jugando. Esto no es un juego. Esto no es un juguete. ¿Eh? Y no queremos hacerle mal a nuestro bebé. ¿No? Muy bien. Muy bien. Ponete cómoda. Estás en tu casa. ¿Eh? Ahora vuelvo. Ni muerta la vas a dejar en paz. ¿De qué hablas? De Amanda. Estuve en el cementerio. Me avisaron que nuestra bóveda estaba abierta y la encontré ahí. ¿Para qué haces todo esto? ¿Para torturarlo, Pipo? Yo no fui. Ah, no. Fue Justino. Por lo menos tenía la interesa de no mentirme. Mirá, mirá, Horacio. Me tenés cansado con esa moralina barata. Yo no hice nada. Fue el miserable de ese cura. ¿Hasta dónde pensás llegar? ¿Pero qué carajo te pasa? Vos cuando no sabés qué hacer con tu vida, me enfrentás. ¡Déjame de joder! Que solo te vas a morir. ¿Qué hace usted acá? ¿Cómo entró? Quería conocer sus túneles. Una preciosa arquitectura, intendente. ¿Usted quiere que todo el mundo piense que yo me robé el cuerpo de Amanda? Igualmente, todo el mundo lo culpaba. Es un detalle, intendente. Ya está. Ahora todo está en su lugar. Todo está en su lugar. El cuerpo volvió al lugar original, ¿verdad? Porque usted encontró al peregrino. ¿Quién es? Hoy se inicia una nueva era, intendente. Una era gloriosa. El nacimiento del Cristo vivo en la tierra. ¡Déjame de joder! ¡Dejame de joder! ¡Déjame de joder! ¡Cuches, chefe! ¡dejame de joder!